7.31 minutos de la mañana, continuamos con más de primera página. Nosotros en esta segunda entrevista vamos a conversar con Saúl Ortega, él es constituyente. Vamos a hablar sobre ciertos temas que son importantes para el país, pero también para la región latinoamericana. Están ocurriendo cosas en Ecuador, ocurrieron cosas en el Perú, parece haber una oleada importante en el ámbito político en estos países. Y ayer el presidente Lenín Moreno acusaba al presidente Nicolás Maduro de gestar estos movimientos que se están dando en el Ecuador en compañía de Rafael Correa, pero el presidente Nicolás Maduro respondía con contundencia y con mofa a lo que había dicho Lenín Moreno, diciendo que al mover los bigotes él movía gobiernos en el continente, según Lenín Moreno. ¿Qué tiene que decir sobre este tema? ¿Qué es tan controversial? Se tomaron decisiones por parte de Lenín Moreno, criticadas por Nicolás Maduro, criticadas por Rafael Correa, por un Nicolás Maduro que no le gusta que le critiquen, además de los países latinoamericanos, sus gestiones. ¿Pero lo ha hecho con Ecuador y lo ha hecho con Perú? Bueno, mira, lo que está ocurriendo es que el frente anti-venezolano, enemigo contumaz de la revolución bolivariana, no goza de buena salud. Tú revisabas algunos someramente, pero mete ahí a Argentina, al propio Bolsonaro, al presidente Benítez del Paraguay. Todos, e incluso deberíamos tener un apuntador aquí, para que recordemos gente que ya nadie se acuerda, como Temer, Kuczynski, todo lo que dieron a Maduro se iba, ¿no? A Bolton, y para ustedes contarles, de verdad que la memoria a veces no recoge la cantidad de mártires de la contrarrevolución que han caído precisamente en el empeño. No citaste a Washington, el amigo Donald Trump parece que tampoco las tiene todas consigo. Hoy es sujeto de un juicio político muy importante en los Estados Unidos y que tiende a tener éxito. Yo lo dije hace más o menos como dos años, a días de su elección, con declaraciones que, desde mi punto de vista, son contraria incluso a las políticas del Departamento de Estado. ¿Tú sabes cuánto le costó a la inteligencia americana, los mejores talentos de ellos, al Departamento de Estado, construir los tratados de libre comercio como el transatlántico, el de América del Norte, el propio Alca, todos esos son proyectos colonizantes que les costó mucho trabajo. El propio acuerdo con Irán lo trabajó fue el Departamento de Estado, eso no salió de la nada, hermano mío. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando este señor le da una patada a lo que es una construcción de una política de Estado, ese señor está en problema tarde o temprano porque él representaba a una élite emergente desde el punto de vista económico de los Estados Unidos y, por supuesto, que afectaba intereses de quienes tradicionalmente, por poner un parámetro, en los últimos 50 años han sido el establishment en los Estados Unidos, han controlado el poder. Así que él tiene poderosos enemigos dentro de los Estados Unidos que están, como dice, tras bastidores, moviendo todo lo que usted está observando. Así que todo el cartel de Lima goza de muy mala salud, incluyendo a su jefe Donald Trump. ¿Y en Venezuela no se goza de mala salud? Bueno, nosotros afortunadamente, pese a la guerra y todo lo que ha sido la agresión de esta potencia y sus aliados, los cipayos de estos gobiernitos que están cayendo en América Latina, pese a eso este país se mantiene de pie, firme, con dignidad y levantando las banderas de la soberanía, de la independencia que bastante nos ha costado. Le costó a nuestros abuelos que acompañaron al padre libertador y, por supuesto, que nos costará a nosotros, pero con firmeza vamos a seguir manteniendo esas posturas que son, oye, el futuro no solamente de Venezuela, sino de los pueblos del mundo que rechazan la colonización, que rechazan el esclavismo y lo que es peor. Ese tipo, digamos, de políticas, fondomonetaristas que no calan en ninguna parte. La primera respuesta se la dio Venezuela. Estamos hablando de 27 y 28 de febrero del año 89. Usted dice que el país se mantiene firme. Hay una pregunta que yo quiero hacerle. Usted conoce los índices de pobreza manifestados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los índices de diáspora manifestados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el índice de desnutrición presentado también en el marco de la Organización de Naciones Unidas, la realidad de los derechos humanos en Venezuela presentada en el marco de la Organización de Naciones Unidas. Por cierto, que la Bachelet no ha dicho nada de la agresión en Ecuador, de lo que es el toque de queda. Bachelet también pasó muchos años sin decir nada sobre Venezuela. Yo mismo critiqué que estaba en mora con los derechos humanos en el país. Y la OEA no dice nada. Más bien sale a decir conceptos denigrantes de los manifestantes. Ahora, la pregunta era si conocía esa realidad del país. Sería interesante. Porque ha dicho que el país se mantiene firme a pesar de la situación. ¿Conoce esa realidad? Mira, yo conozco todo el proceso que hemos vivido, las agresiones y sin embargo... ¿Sabe que en el país hay desnutrición y hambre? Mira, cada uno de esos temas lo podemos discutir y es un tema particular. Todo lo que está citando. Aquí en Venezuela, el pueblo venezolano que sí conoció el hambre y la desnutrición durante lo que fue la Cuarta República, vivió los momentos en los cuales se le incluye. Porque el gobierno bolivariano y el gobierno revolucionario tienen los temas que tú estás tratando como un problema de derechos fundamentales, de derechos humanos. Esos sí son los derechos humanos y la población. Ahora bien, a pesar del bloqueo, oye, le impiden al gobierno hacer compras gubernamentales, que es el único mecanismo que la salud sea gratuita, que la alimentación pueda llegarle... Disculpame, entonces, ¿qué ocurre? Que a pesar de todo eso, el gobierno, con los pocos recursos que le está ingresando, mantiene la política social de vivienda, de salud, de educación. Y pese a eso, hermano, aquí estamos, un pueblo avanzando y luchando por sus derechos fundamentales. En el discurso gubernamental ha sido una constante mencionar un bloqueo, una guerra económica, que no permite que se compren alimentos, que no permite que se compren medicina. Hay que ser cómplice o ignorante para obviar y decir aquí no hay ningún bloqueo, cuando el propio Trump... No he hecho la pregunta. Bueno, pero Trump está diciendo, es el que habla del bloqueo y lo implementa. Entonces, para que alguien en Venezuela venga a decir, eso no existe, hay que ser bien cómplice también. Le quiero preguntar, ¿China y Rusia no venden alimentos y medicinas? Por supuesto que venden alimentos y medicinas. Y gracias, por ejemplo, el trigo, ¿de dónde está llegando? De Rusia. Y China nos ha estado suministrando un conjunto de posibilidades de tener acceso a alimentos, a tecnología. Ahora bien, no solamente China y Rusia, nosotros necesitamos comprar en el mundo entero. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nos cierran las cuentas y se roban el dinero del Estado venezolano, allí es donde está funcionando el bloqueo. ¿Qué le falló al gobierno que hoy necesitamos comprar todo? El Novo Bank no queda en los Estados Unidos, ¿correcto? El oro que se robaron en Inglaterra no queda en los Estados Unidos. Es Estados Unidos y sus aliados. ¿Y de dónde sale el dinero para comprar armas y uniformes, por ejemplo? Mira, Estados Unidos y sus aliados han estado bloqueando el dinero. El dinero que bloquearon, que era de circo, que era para atender los pacientes que iban a ser, los niños que iban a ser operados, pacientes renales y de otras patologías crónicas. Bueno, ese dinero se lo robaron. Y no solamente fue en bancos norteamericanos, en bancos europeos. Lo que quiere decir que hay, como quien dice, un bloque de la reacción, un bloque reaccionario contra Venezuela. Y que está funcionando. Monómeros está en Colombia y se la robaron también. Con esta pandilla de Guaidó que se está repartiendo el país. La empresa de aluminio que está en Costa Rica también se la robaron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay toda una agresión contra un país donde le están robando sus activos, el dinero. Y pese a eso, nosotros seguimos marchando, avanzando. Y este proyecto societario que reivindica al pueblo, fundamentalmente, va a tener éxito y va a seguir adelante. Y ten la seguridad que va a seguir siendo un ejemplo para América Latina y el Caribe. Tenemos que hacer una pausa en la próxima parte. Usted es constituyente, conoce la verdad, la constitución, o al menos una persona que está en la constituyente debe conocerla. Yo le quiero preguntar, en la próxima parte, quiero que me conteste los diputados oficialistas, que también asumieron cargos de constituyente. ¿Tienen los dos roles según la constitución? Nos vamos al corte y ya venimos con más de primera parte. ¡Gracias!